Oh, que amigo nos es Cristo, nuestras culpas Él llevó Y nos manda que llevemos todo a Dios en oración Somos tristes, agobiados y cargados de aflicción Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración Diarias débil y oprimido, de cuidados y temor A Jesús refugio eterno, dile todo en oración Te desprecian tus amigos, cuéntame en oración En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas nos mostró Pues para llevar consigo al culpable ese humano El castigo de su pueblo, en su muerte Él sufrió Cristo es nuestro amigo eterno, solo en Él confío yo Solo en Él confío yo